¡Vamos a los extremos, verdad! A una familia que sí está muy feliz y es la de Marichelo porque nos compartió, pues muy contenta como ha compartido con su hermana Anaí los preparativos de la próxima boda de Anaí. Este año se llevará a cabo la que ha sido nombrada la boda del año entre Anaí y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Durante la inauguración de una tienda de regalos, Cabrillo Marichelo Portilla, madre de la cantante, mostró su felicidad de que pronto su hija llegará al altar. Hermosa, hermosa se ve, es mi Barbie. Yo creo que todas las mamás aconsejamos, pero ella es una persona muy inteligente, yo creo que ella va a saber manejar muy bien su vida, ¿no? Como casada. Los nervios yo creo que siempre nos dan a todas las mujeres y en esos momentos, bueno, pero muy padre, está muy emocionada, muy feliz, yo también y feliz de haber ya realizado mi proyecto. Por su parte, Marichelo, hermana de Anaí, nos reveló que ya vio a la futura novia con el vestido que usará para el gran día. Va muy bien, mi hermana está muy contenta. Mira, Gus, te voy a platicar algo porque no digas que nunca te digo nada. Bueno, está muy contenta, pues como toda novia, ya sabes, en los preparativos ya casi así, el vestido por supuesto la trae loca, el otro día la vi, es una muñeca, se ve divina, obviamente lloré porque pues es mi chiquita, ¿no? Y verla ya formar su propia familia, híjole, te da mucha emoción, mucha emoción. Y este, además ellos dos se aman y eso es lo más importante y creo que ese día tenemos que estar ahí toda la gente que los amamos, pidiéndole a Dios que los proteja y que los bendiga toda la vida. Y nada, pues como toda novia, preparando las cosas a lo suyo, ¿no? Nerviosa, por supuesto, el vestido está divino, Benito Santos pues es el mago y obviamente los diseños que hicieron las chiapanecas son una belleza, una belleza. Y pues todos estamos felices. Jorge D'Alessio, cuñado de la ex-RBB, ya está más que listo para la boda. Estoy listísimo, listísimo. Ya casi dos meses, ¿sí? Entonces todavía puedo bajar más. ¿Estás a dieta o qué? Estoy comiendo menos y estoy haciendo un poco de ejercicio. La verdad es que con los shows, yo los shows bajo mucho peso, o sea, de verdad, hacemos como tres o cuatro shows a la semana y son dos horas de show y yo sí acabo empapado. Pero sí le tengo que poner un poco de disciplina al ejercicio. Informó Jessica Gil. Tomador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.